Importantes resultados dejó durante el mes de octubre el trabajo articulado del gobierno del Valle del Cauca con los organismos de seguridad del Estado contra la delincuencia en el departamento. La gobernadora Clara Luz Roldán anunció una mejoría en la tendencia de muertes violentas y millonarias incautaciones de estupefacientes. Y la excelente noticia para los vallecaucanos es que ya llevamos 18 municipios sin muertes violentas durante este mes. Eso nos da la posibilidad de pensar que vamos a seguir incrementando el número de municipios y que nuestra fuerza pública está logrando combatir esos índices de delincuencia de nuestro departamento. Tras un consejo de seguridad en el que participaron altos mandos de la fuerza pública y los entes de investigación judicial, la gobernadora destacó los golpes contra las finanzas de las bandas criminales dedicadas al narcotráfico desde la región. De los principales golpes que ha dado nuestra fuerza pública, que es el ejército, la policía, la armada y la fuerza aérea, es haber incautado 145 toneladas de cocaína que valen en el mercado 4 billones de pesos. Esto ha sido un duro golpe para las bandas delincuenciales del narcotráfico. La gobernación del valle nos ha venido apoyando a la Fiscalía General de la Nación en lo que tiene que ver con el tema básicamente de receptores de denuncia, con convenios específicos que se han desarrollado con el propósito de mejorar y fortalecer cada día más el acceso a la justicia en nuestros territorios. La gobernadora recalcó que desde ya el departamento prepara los dispositivos de seguridad para los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle y para la temporada decembrina en aras de brindarle un fin de año seguro a los vallecaucanos.